PEPPA 它的 Pepa y sus amigos se van de excursión a las pitas montañas ¡Silencio! ¡Ni os calléis de una puta vez, coño! Venga, voy a comprobar que no falte nadie ¡Puta cerda y George! ¡Aquí, joder! ¡Putos conejos de mierda! ¡Aquí! ¡Puta oveja! Aquí Zebra travesti Quiero un novio negro Chucho asqueroso Aquí Emily cara de pene Aquí Y por último el puto caballo Llegamos tarde Joder, ¿pero dónde cojones te habías metido? Estaba jugando al Minecraft Anda, sube al autobús, niño rata de los cojones ¡Venga, coño! ¡Vamos para allá! ¡Adiós, adiós! ¡A ver, callaos! ¡Callaos, joder! ¡Sois inaguantables! ¡Cualquier día de estos me suicido! ¡Bien! ¿Os habéis traído la puta comida? ¡Sí, profesora! ¡Profesora, soy una puta gorda! ¿Puedo comer ya? ¡No, Pepa! ¡Jódete un rato! ¡Pepa! ¿Qué te has traído para comer? Una manzana roja ¡Hostia, y una manzana verde! ¡Vamos a comérnoslas! ¡Vale! ¡Puta cerda! ¡Puta oveja! ¿Qué coño hacéis? ¡Ha sido la puta oveja que es una mala influencia para mí! ¡Y una mierda! ¡Ha sido la puta cerda! ¡Coño! ¡Si os digo que no comáis es que no comáis! ¡Vale, puta nazi! ¡Hostia puta! ¡Esto no sube! ¡Vamos a morir! ¡Mirad qué vistas! ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¿Quién coño ha dicho eso? ¡Es el eco de tu voz! ¿Y qué coño es el eco? ¡Pepa, no me jodas! ¡No me digas que eres tan retrasada que no sabes lo que es el eco! ¡Me pica el potorro! ¡Me pica el potorro! ¡Dolas es retrasado! ¡Y gilipollas! ¡Pedófilo! ¡Y bongolo! ¡Y gilipollas! ¡Pedófilo! ¡Y gilipollas! Joder, siempre que me pongo a comer al aire libre aparecen los putos patos Pero que tonta eres Peppa, en las montañas no hay patos ¿Qué pasa putos yonkis? ¿Queréis drogaros? ¡Venga, coño! Es hora de volver, Peppa y sus amigos se lo han pasado de puta madre ¿Queréis que cantemos una canción? Yo quiero que cantemos el despacito ¡No, no, no! ¡Profesora, por favor! ¡Queremos cantar el despacito! ¡Venga, vale! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído ¡Venga, vale! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Venga! ¡No, no! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Música La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja